El buen arranque de temporada que ha tenido Cruz Azul en la apertura 2018 parece haber creado una armonía total entre el equipo y la afición cementera, que en dos oportunidades ha abarrotado el Estadio Azteca para apoyar a la máquina. Tal parece que el regreso del equipo al Coloso de Santa Úrsula después de 22 años y la fuerte inversión que la directiva cementera realizó para reforzar al equipo, han sido motivo suficiente para que los celestes hayan ingresado un total de 100.956 espectadores en apenas dos encuentros como local. Situación que durante el torneo pasado consiguió emular con mucha dificultad, mientras disputaba sus partidos como local en el Estadio Azul, ya que en el clausura 2018 requirió de siete jornadas para superar los 100.000 espectadores. Cabe destacar que, los malos resultados del equipo durante el semestre pasado fueron un factor importante para que la máquina viera afectada considerablemente la asistencia de su público al inmueble de la Ciudad de los Deportes, no obstante, los malos resultados han quedado atrás y la nueva era celeste está rompiendo con todos los esquemas. Por otra parte, si bien es cierto que aún no ha podido conseguir un lleno total, en apenas dos jornadas, Cruz Azul se ha convertido en la escuadra del fútbol mexicano que más aficionados atrae para sus partidos, superando incluso a equipos como Tigres y Rayados, quienes están acostumbrados a entregar las mejores entradas de la Liga a mil días, sin importar fecha, horario o rival. Más noticias en MSN las seis cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo completamente distinto en este AP-18. Fuente, 90.000